Y caso opuesto en Málaga. En esta ocasión, un hombre está siendo investigado por un presunto delito de maltrato animal. Así como ven, tenía a su perra con un bulto, un tumor de unos 40 centímetros. Llevaba años con ese tumor sin tratarlo. Tras la intervención de los agentes, lo llevó al veterinario, al animal, le extranjeron, le extirparon ese bulto. Era un tumor mamario de unos 6 kilos. La perra se está recuperando bien. La perra se está recuperando bien.